Hola amigos y bienvenidos a Ruby's Amigos. No se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hoy tenemos a Sonic the Hedgehog y él y sus amigos nos enseñarán los nombres de los animales desde la letra R hasta la Z. También nos enseñarán inglés al mismo tiempo. Espero que estén listos. Hay que empezar. Aquí tenemos un mapache. Mapache en inglés es racoon. Aquí tenemos una ardilla. Ardilla en inglés es squirrel. Aquí tenemos un tigre. Tigre en inglés es tiger. Aquí tenemos un pilluelo. Pilluelo en inglés es urchin. Aquí tenemos un buitre. Buitre en inglés es vulture. Aquí tenemos una ballena. Ballena en inglés es whale. Aquí tenemos un synops. Synops en inglés es xenops. Aquí tenemos un yak. Yak en inglés es yak. Aquí tenemos una cebra. Cebra en inglés es zebra. Ok amigos. Ha llegado el tiempo de revisar lo que acabamos de aprender. A ver de cuánto se recuerdan. Hay que empezar. Aquí tenemos un mapache. ¿Cómo se dice mapache en inglés? Raccoon. Buen trabajo. Aquí tenemos una ardilla. Ardilla en inglés. ¿Qué es amigos? Squirrel. Así es. Aquí tenemos un tigre. Tigre en inglés. ¿Cómo se dice? Tiger. Buen trabajo. Aquí tenemos un pilluelo. Pilluelo en inglés. ¿Cómo se dice amigos? Urchin. Así es. Aquí tenemos un buitre. Buitre en inglés. ¿Cómo se dice? Vulture. Así es. Aquí tenemos una ballena. Ballena en inglés. ¿Cómo se dice amigos? Whale. Buen trabajo. Aquí tenemos un synops. Synops en inglés. ¿Cómo se dice? Xenops. Así es. Aquí tenemos un yak. Yak en inglés. ¿Cómo se dice amigos? Yak. Buen trabajo. Y aquí tenemos una cebra. Cebra en inglés. ¿Cómo se dice? ¿Quién se recuerda? Zebra. Así es. Y eso es todo por hoy amigos. Gracias por visitarnos. Y si te gustó este video y quieres ver más videos como estos, no se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hasta luego. Adiós.